Buenas tardes, disculpen, le ayudo. No te quiere, váyase. No, usted parece ladrón. ¿Se quiere, se le ayudo? No, deje de molestarme. Le ayudo, si gusta, usted es la de la habitación 5 o del apartamento 5. No me importa lo que usted quiere decir. Es que es el que estaba desocupado. No, ya no deje de molestarme. ¿Y qué quiere? Ayudarle. Insisto en ayudarle, señorita. Buenas tardes, don Luis. Domingo, gracias. Buenas tardes, don Luis. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Me gusta verlo. Cuídese. Adiós. No sé por qué no abrí de ella. Ella es una viquilina del apartamento 5. Casualmente ha pagado todo, pues. Pero vi cómo lo trató. Si quiere, le digo quién es usted. Tranquilo, Domingo, tranquilo. No hace falta. Vos sabes que primero me gusta andar así. Segundo, me reguardo, no sé si es de la ropa. Porque también me gusta conocer a las personas, pues. Lo sabes. Sí, lo entiendo. Ah, si quiere, Luis, pasamos a hacer las cuentas de la semana. Ah, ¿ya está listo? Sí, sí. Si quiere, pase. Después de usted. Ah, gracias, gracias. 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 Bueno, la verdad, todo va bien, Luis. Ahí, con un par de inquilinos que sí se han atrasado. Ella sabe lo más normal del mundo en este negocio. Sí, y Domingo, mira, yo te propongo que no pongamos el grito en el cielo. Hagamos lo que siempre hacemos. Demole un par de días y ya va a ver que ellos se ponen, pues, las pilas. Él lo va a proponer. Ah, un detalle, se me olvidaba. En el apartamento 5, el de Renata, dice que la pintura está dañada por los murciélagos. Y es que estaba mal pintado y se ve todo feo. Ahí hay que ver qué se hace. ¿Qué? No me diga que este hombre va a pintar el apartamento. Ni loca voy a permitir que este hombre entre a mi apartamento. De seguro este para lo único que puede servir es para ordenarse. Mire, aprovechando, nadie pasó por la basura. Pero Renata no trate a don Luis así, de esa forma. Mire, si te va un amigo, ni se debería relacionar con personas así. Ah, me va a disculpar, don Luis, la actitud de Renata. Sí, pero es que la actitud de... Tranquilo, Domingo, estas cosas pasan, además no es tu culpa. Y nada, ¿dónde dejamos esto? Ah, mire, yo resuelto. La pintura en el apartamento 5, es. Sí, fíjate que estoy aquí en la habitación, en el apartamento 5. La pintura está bien jodida, hubo unos murciélagos, no. ¿Qué está haciendo aquí? Ay, no, salgase. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién le dio permiso de estar aquí? Es un gran abusivo, salgase. Mañoso. No, mi lociones, tengo mi joya, ya voy a revisar que no me falte nada. No, yo no lo quiero ver aquí, salgase, por favor. ¿Quién le dio permiso? No sea abusivo. Pero, pero... No, mi dinero, mi joya. No se ha robado nada, ¿verdad? Claro. Migo, es que ya fue a ver lo de la habitación de la ciponta en el apartamento 5. Ah, sí. Este, está... Es algo tranquilo, bro. Eh... No hay mayor... Y, este... Problema. Lamentablemente, fíjate que le llamé a HP Trumpo, pero no terminé la llamada. Ah, el pintado. Ajá. Me podría hacer el favor de ordenar el azul pay. Sí, pero algo, yo le digo. Ah, pues, sí. ¿Todo bien con su vehículo, don Rito? ¿Sí? Sí. Ah. Es que lo vi bajarse del bujo a la hora que venía. Ah, no, hombre. Lo que pasa es que, que te quedo una vieja costumbre, a mí me gusta andar en el transporte público, porque ahí uno puede ver hasta las amistades, pones a hablar un rato. La otra cosa es que también me gusta salir a caminar. Y en el carro uno, pues, llega, le acaban el lugar y ni camines. Llega el bujo y no deja un y hay que caminar. En esos sitios no hay razón. Ajá. Por eso lo admiro mucho a lo domino. Ah, no, hombre, amigo. Este, ahí estamos. Gracias. Y decirte que vos también sos un buen trabajador. Ahí vas. Oye. Gracias. Gracias por ayudarme. Ah, de acuerdo. Sí, yo le digo a HP Trumpo que venga a solicitar eso. Por favor. Bueno. Ahí está. Nos vemos. Eh, ¿Domico? Hola, buenas, don Luis. Luis, fíjese que llamaba para algo apenado, fíjese, porque Renata, ¿se acuerda de Renata? La del 5. Sí, sí, sí. Tiene dos meses sin pagar la venta. Pero, pero, Domingo, vos sabes de que nos damos un retraso de más de un mes. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Es que, don Luis, fíjese que cuando yo trato de hablar con ella, no da la cara. Y voy, le toco la puerta y no abre. Llego en un momento, llego en un momento. Va, de acuerdo, de acuerdo. Aquí lo espero, Luis. Llego en un momento. ¿Torris? Domingo, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Las importadas salieron entonces o...? No, aún no. Ah, pues no, perdamos el tiempo, ¿no? Renata Renata ¿Esto es? ¿Esto es como esta gente? En una parte, por favor, vamos a perder la educación ¡Renata! ¡Ya voy! Hola Hola, buenas Buenas Venimos a hablar de la deuda que tenemos pendiente Lo de la red Ah, vale Vale, está bien Pero pase usted porque no necesito un ladrón dentro Ah, pero necesitamos entrar los dos, Renatita Venga, Saúl Bájense Siéntese, don Gracias, gracias Gracias Renata Venimos por la situación del atraso de dos meses de arreglo Sí, mire que... Es que he estado sin trabajo y solo tengo para la comida Pero mire, yo media vez consiga trabajo, yo me voy a poner al río Usted sabe que siempre ha sido buena paga Pero solo es un repaso Entiendo la situación, pero eso ya no está en mis manos Eso hay que tratarlo ya con el dueño Ah, sí, me imagino Este, denme el número, yo me voy a poner en contacto con él para informar de toda la situación Sí, denme el número Ah, no es necesario Le presento a don Luis Cabrera El dueño de todos los departamentos y muchos más agarradores Debe ser una broma de verdad Porque este hombre no puede ser dueño ni de un ladrillo de este lugar Eh... Me arrespetó a Renata con mi jefe ¿En serio? Fíjense, señorita, que desde el día en que tuve la oportunidad de conocerla Me di cuenta de lo mal educada que ella es Y que usted juzga a las personas por como se visten Eh... Es una pena que nos dejamos envueltos en esta situación Pero voy a pedirle, de favor Que deje sus pertenencias Mientras usted se pone al día No, no, yo no puedo dejar mi cosa Son, son carísimas O sea, mis joyas No, no puedo Don amigo, por favor, que se lleve únicamente lo necesario y te encargas Ay, no, es que disculpe lo que pasó No, pero por favor, don amigo, se debe de ayudarme Porque solo fue un malentendido O sea, no... Sí, sí, como le dije, lo entiendo Pero ya no está en mis manos esto A mí es el favor y pasa, déjame la llave en la oficina Perdón 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 Gracias por ver el video.